¿Cómo se concreta en los aspectos locales estas políticas públicas? Las aperturas hacia la situación que tenéis vosotros aquí en el continente suramericano y los lazos que existen, hablamos de Brasil, de Chile, en concreto, cómo se puede facilitar la circulación de mercancías en un territorio tan grande, tan complejo a nivel geográfico, etc. Entonces, bueno, ese es el tema. Siento no haber anticipado. Primero, unos datos muy rápidos, que no voy a hacer muy largo, no voy a tardar mucho con ese tipo de cosas. Es que la Unión Europea aparece como el tercer estado a nivel de organización, como estado federal, si no es un estado federal, es una superestructura de estados, pero reúne a 500.000 millones de habitantes y supera, en ese sentido, Estados Unidos, en términos de zona de intercambios y también de desarrollo de un proyecto político. O sea, para tener esa idea, lo que sí hubiera tenido que hacer es poner, sí, dar los datos de Sudamérica, ¿no? Para que tengamos, la verdad es que no sé exactamente, sois como 20.000 millones en Argentina, 40 en Brasil, ¿no? Ah, 42 en Argentina, pues no sé exactamente, en el continente, en los tres, pero faltarán algunos países más, digamos, 3.000 millones de habitantes, para dar una equiparación. Siento no haber averiguado, pero bueno. La idea es comparar un poco las situaciones. En concreto, ha sido una construcción de acuerdos largos a través del tiempo, desde los años 50 hasta hoy en día, que llegamos a 28, que da la situación de Inglaterra, vamos, que no sabemos si se quedan, se marchan, vamos, estamos en... Digamos que somos 28, igual en algún momento en la historia llegaremos a 27, pero esto no lo sabemos todavía. Bueno, solo para decir que han entrado varios estados con distintas formas de estado, o sea, estados muy centralistas como el español, como el francés, perdón, el italiano es ya más de regiones, pero centralista, estados semifederales como el español, federales como el alemán, o sea, que hay estructuras de estados distintas en este conjunto. Luego, lo que sí es interesante, y por eso puse yo este mapa, es darnos cuenta de que hay países que han entrado de forma muy tardía, o sea, hace menos de 15 años, en la Unión Europea, pero que benefician de estas políticas públicas, en ese sentido. Bueno, estos slides se encuentran muy fácilmente en lo que es la Comisión Europea. Si queréis, son libres de derecho, se puede aprovechar fácilmente. Luego, algo sí muy importante en lo que es el comercio, el transporte, la logística, es que usamos para algunos países la misma moneda. No todos los países, Dinamarca, Suecia, quedan con la corona sueca, corona danesa, etc., pero, por supuesto, los ingleses quedan con su moneda. Lo que sí es interesante es que, a nivel de todos los países que vemos en azul, no hay problemas de cambio de moneda. El problema de Argentina en su comercio exterior es también la cuestión de la inflación y la moneda, el sistema monetario, que complica enormemente una construcción a largo plazo de proyectos, etc., cuando no se sabe exactamente el valor de este propio dinero. Entonces, esto facilita enormemente las circulaciones de los bienes, del dinero también, que las inversiones son más fáciles entre estos países. Y esto. También, contra la representación de que todos somos en zona euro, no es verdad. Algunos países escogieron no entrar. Lo que sí es interesante es que los nuevos entrantes, inmediatamente, los que vienen del bloque de este, del antiguo bloque soviético, entraron directamente en la zona euro. Los que más resisten son los países que entraron en la fase intermedia, vamos a decir así. Bueno, la importancia de la moneda. Luego, que va también con la importancia de la moneda, es que hay espacios donde podemos circular sin parar en las aduanas. Comentaba hace dos o tres días con una profesora de... La verdad que se me escapa. Es que me comentaba que a veces podían ir... Bueno, los camioneros podían esperar ocho horas antes de cruzar los Andes para llegar a Chile. Ocho horas para un transportista es dinero. Es mucho dinero que pierde. Nosotros tenemos carretera... Bueno, no digo que... No vendo el modelo europeo, digo. Es que lo explico. Es que, como no hay paradas en las autopistas, en las autopistas, porque la mayor parte de los camiones circulan por autopistas, pues es tiempo que ganan, ¿no? Es competitividad. Y eso es un proyecto político a nivel europeo. Esto, Espacio Schengen, es lo que permite. En concreto, viene con la defensa o la promoción de algunos valores, libertades de situación de bienes, servicios, personas y capital. Lo he comentado rápido en principio. Y luego, bueno, voy a pasar un poco todo el tema de cuántos empleos puede permitir. Lo que me interesa, si comparamos con la situación aquí en Sudamérica, es la facilidad con la cual podemos hacer comercio. Al final, cuando uno habla inglés, hace comercio. Lo digo rápido, ¿eh? Entonces, no hay más freno, perdón, que la voluntad de cada compañía de hacer un comercio, de desarrollarse a nivel internacional. Luego, lo que sí es importante es la política de cohesión, o sea que a nivel de la Unión Europea desarrollan políticas públicas que permiten incrementar, implementar proyectos. En concreto, a nivel de cohesión social, etc., bueno, eso en general. Pero si hablamos de logística y transporte, es promover la seguridad de las carreteras, etc., etc., pero financiándolas, o sea, pagándolas, ofertando dinero para hacerlo. ¿De acuerdo? No son, es que incluso en Europa mucha gente, muchos ciudadanos ven la Unión Europea como que nos pide mucho, muchos esfuerzos, nos pide adaptarnos a los reglamentos, a normas nuevas, etc., pero bueno, hay una contrapartida, es que paga para muchos proyectos también. Lo voy a seguir explicando. Bueno, en términos de transporte, en concreto, se creó la Comunidad Económica Europea en 1957 y de inmediato uno de los ejes fundamentales ha sido la política común de transporte, o sea, como eje fundamental del proyecto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los transportes, las infraestructuras que sean de transporte, de comunicación, etc., etc., son de estados. Es una manera de proteger un estado del otro. En Alemania del Este, entre Alemania del Este y del Oeste, no se usaban los mismos canales de transmisión, por ejemplo, durante, es que hace 30 años cayó la pared, el mur, ¿cómo dice? El muro de Berlín, o el muro este. Entonces, era una forma de dividir el pueblo. Esto para todos los sistemas de comunicaciones. En aquella época, a partir de los años 50 hasta los años 90, 2000, cada país tenía su propio sistema de telecomunicación. Había Telefónica, había Deutsch Telefon, había France Telecom. Era el sistema controlado por el Estado. A partir de 1957, pensaron ya en abrir las carreteras para poder facilitar el comercio. A todo nivel. Carreteras ferroviarias, de autopistas, de coches y camiones, y también las vías marítimas. Entonces, a partir de este, sí, a partir de entonces, pues, han desarrollado, han seguido con esta idea de que era importante para el comercio dentro del espacio. se trata de, no sé si os habéis dado cuenta, la apelación de la Unión Europea, en aquel momento, es comunidad económica europea. Comunidad económica. Que el primer objetivo o la manera de acceder a la construcción europea es a través de la economía. De una construcción económica. Antes de hablar de proyectos más ciudadanos, políticos y demás, primero es de economía. Entonces, adaptan normas, se establecen medidas a todos los sectores que permiten este desarrollo de comercio. Luego, cuando aparece lo que es la Unión Europea, a través del tratado de Maastricht, se desarrollan otros aspectos, son ejemplos, hay un montón de ejemplos, así que no me voy a perder en ello. La coordinación de sistemas de seguridad, o sea, normas, idénticas para todos, así cuando uno cruza desde España, digamos, hacia Bérgica, no tiene problemas de normas, son iguales. No tiene que cambiar, no sé, de chaleco, el color de chaleco, podría ser, cada uno va con sus normas, pero al final no lo cambia esto, por ejemplo. Y sobre todo, lo que es más llamativo, es que a partir del año 92, es el desarrollo de redes transeuropeas. O sea, que a nivel del continente, se invierte mucho dinero en la construcción de redes estratégicas. Luego hay mapas, es de muchas palabras de momento, pero luego hay mapas. Entonces, lo que sí es importante, en mi opinión, como subrayar, es que es un sector clave, corresponde al 5% del valor añadido bruto de la economía europea, en el año 2014, o sea, ayer, representa en dólares, es difícil, 600 mil millones de dólares, representan 11 millones de puestos de trabajo en Europa, en 2014. Ahora, en concreto, el objetivo de la Comisión Europea, la Comisión Europea es la que lleva los presupuestos para financiar tal o tal proyecto, por eso es casi un gobierno. Han integrado, a partir de, sí, de los años 2010, pero también un poco en los 90, toda la temática de medioambiental, de sostenibilidad en el sector de transporte. Y el objetivo es concretamente ser muy competitivo en la parte internacional. Bueno, paso un poco. Entonces, los retos para la Comisión Europea son estos, la congestión de carreteras y el tráfico aéreo, luchar contra este tipo de frenos, se estima a un por ciento el coste de las congestiones en todo el continente. Hablaba de las ocho horas en la frontera con Chile, pues todo esto acumulado tiene un coste en Francia o en Europa, perdón, se estima a un por ciento. Lo que sí también subraya la Comisión es la dependencia al petróleo. De momento no hay realmente alternativas, pero sí, a nivel, por ejemplo, de transporte aéreo es la promoción de modelos de motores nuevos que gasten menos menos energía, eso sí. Luego, lo que decía yo sobre la contaminación a través de los motores de los vehículos. Luego, competencia de otras, bueno, esto ya lo he dicho de una manera, que sí, hay competencia, la idea es claramente que el continente europeo sea competitivo contra el resto del mundo, organizarnos para competir en el mundo internacional. Más competencia, ¿cómo se traduce esto también? Transporte por carreras. Lo que decía es que uno puede salir de un país para llevar una mercancía, lo que sea, yo qué sé, mesas, eso es, exportar mesas y puede volver, el problema de los camiones de transporte en términos de logística es volver vacío, porque es un coste perder dinero, no sé cuántos kilómetros sin nada, sin mercancía, es una pérdida para el emprendedor, ¿no? Así que, facilitando la circulación y la, digamos, la nacionalidad, o dejando de lado la nacionalidad de los camiones o de los transportistas, facilita enormemente los intercambios. ahora tenemos, iba a decir yo, empresas de toda Europa que circulan en cualquier parte de Europa. Voy a exagero un poco, pero vamos a decir que incluso los más, los que entraron más últimamente son los de Romagna, que si los vulgaros antes no se le veían cuando estaban fuera de la Unión Europea y ahora como tienen además sueldos del país es que son muy competitivos. Pero la idea de la Unión Europea en cuanto a la competitividad a nivel de los salarios es que suban los salarios romanos y vulgaros, no es que bajen los salarios alemanes, españoles y franceses. Siempre en la Unión Europea el proyecto es hacia más, no hacia menos nunca, por leyes sociales. Habler de cohesión social es uno de los aspectos. Uno no puede perder, pero sí, entrar en sistema competitivo. Gracias a la competencia, sí, pues debe de buscar precios más ajustados. Flexibilidad, entonces fomenta la competencia, aumenta la calidad de los servicios de mercancías de pasajeros también. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos años aparecer montones de autobuses. Antes no había autobuses. Bueno, en España, en Inglaterra, gracias, pero no tanto en ciertos países, no, en Alemania, no. ahora hay autobuses porque son más competitivos dentro del mundo de transporte con los trenes y los aviones. Hoy en día se puede viajar desde, digamos, desde Bilbao a París por 25 euros. 25 euros serían 20 dólares. Sí, 20 dólares. 30 euros. 30 euros. Es que para nosotros el dólar es más bajo, así que me mezclé, lo siento. Por eso es importante tener la misma moneda, porque siempre nos perdemos y además los bancos ganan algo en los cambios, en los tránsitos. Por eso hay que, bueno, hay que, no. Por eso es una oportunidad tener una moneda única para todos. Realmente, es una ventaja, fenómeno, que incluso los ciudadanos europeos han olvidado. Es que empezó en los años 2000, digamos, todos olvidaron totalmente las monedas nacionales. Bueno, todos, muchos de ellos. Bueno, esto participa en la competitividad, en ese, no es competitividad lo que está escrito, pero bueno, hubiera tenido que escribirlo. Luego, reduce los costes, como acabo de decir. Y luego, eso sí, incrementa la eficiencia de los desplazamientos. Es más racional y evita que circulen tantos camiones vacíos, contaminando, porque utilizan petróleo para, la mayor parte de ellos, gasóleo para circular. Eso también, que es importante, adopción de normas técnicas comunes. A mí me sorprende que esto, el estado de los coches aquí, el hecho de que puedes subir en Argentina en un coche sin meter el cinturón. En cualquier parte de Europa nos sale un policía para multarnos. bueno, es que son normas de cada país. Nosotros, bueno, nosotros, es que no vendo el tema, a nivel, no podemos permitirnos esta libertad, porque hay normas, estas normas técnicas que suponen el control técnico de los vehículos y la aplicación, y la aplicación, porque aquí hay, pero la aplicación de esta norma. Nuevas normas en términos de transporte de mercancías peligrosas, o también contaminantes. es el catástrofe de Brasil hace tres semanas, ¿no?, que un buque se rompió en la costa brasileña, ¿no?, ¿me equivoco? Sí. Ese también con la seguridad y tránsito. Hay ciertos buques que no están adaptados para llevar ciertos productos, como el petróleo en concreto. En Europa se exige doble pared dentro y no puede entrar un barco con una única pared dentro del continente europeo. Normalmente ocurrió con el prestigio. Tuvimos nuestras mareas negras también, pero a partir de este momento cambió la ley más estricta para proteger el medio ambiente, ¿no? Seguridad de infraestructuras vial, o sea, que hay normas, esto, por ejemplo, las barreras del medio, es una obligación sobre ciertas carreteras, la velocidad también, el control de la velocidad y estas cosas. Y se producen estadísticas a nivel, se llama eugostat, a nivel del continente para mejorar estos datos. No sé si lo hablo. Se calculó que en los años, en concreto, para dar datos fáciles de comprender, en los años 90 había como 70.000 muertos en las carreteras europeas por año y llegamos ahora a 31.000 muertos, la mitad. El objetivo es bajar aún más por estas normas, bueno, participan estas normas, los controles también, los radares automáticos, que es visto como una, como si nos quitaran más libertad, pero es que también permite salvar vidas. Bueno, entre otros ejemplos. Y cada estado luego aplica estas normas en su país. Entonces, logros en el transporte, pues, lo primero, que bajaron los precios a nivel del continente. Precios de transporte de mercancía, también de personas, etcétera, etcétera. Realmente, el sistema es competitivo, no son, no hay dumping de una compañía contra otra, es, realmente, están como en competición a nivel de los precios y como es en cualquier sistema capitalista o de consumo, los clientes van donde mejor le viene la oferta, en términos de coste y también de oferta de servicios ofrecidos a este coste. Entonces, permitió bajar enormemente los precios. Ahora, no sé si Ryanair, ¿os suena esta compañía irlandesa? ¿No? Bueno, bueno, yo se lo paso. Sí, para dar el ejemplo de esta compañía, es que ella sí que hizo dumping. Compró una flota, flota, se dice, de aviones, muy importante y bajó los precios para matar la competencia, aguantando, podiendo, sí, aguantar cierto tiempo. Ahora, están estudiando este caso como si fuera ilegal dentro de la Unión Europea. Pero, hizo mucho daño, pero bueno, se está luchando. Seguridad en los desplazamientos, lo acabo de comentar, bueno, mira, aquí está. Sí, las compañías aéreas inseguras no pueden, pasado ciertos, cada avión normalmente cuando para o a nivel de vuelo, según la, el tipo de vuelo que es largo o corto, se examina el avión, se ve el estado, etcétera. Estas normas han sido más, bueno, más como duras, más exigentes, lo que hace que hoy en día, imagino que se venden a otros continentes los aviones que circulen mal, igual con los coches, que van para África, la verdad. Esto también es aspecto negativo de ese tipo de normas, negativo para el planeta, no para los que viven en ese continente. Pues hablé ya de la seguridad marítima, también los buques, cambiar un poco las leyes para poder proteger al medio ambiente, también a las personas que trabajan dentro. Bueno, esto lo paso que tampoco hace falta. Entonces, lo que sí se puede medir en los últimos 20 años es que ha mejorado la seguridad en los transportes, en los tres aspectos. También se ha protegido porque por ley se obliga un ritmo de trabajo, o sea que no pueden trabajar, yo creo que son para un chofer, un transportista, un camionero, más de 12 horas seguidas, incluso cuando es de noche, hay límites en el tiempo y en el momento también del día y esto supuso mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Lo que, en concreto, lo estaba comentando con alguien que viene a la carrera hace unos días. En concreto, antes un camionero podía salir el lunes de casa para trabajar y volver el sábado a la noche. Ahora, bueno, parece que el viernes a la noche está en casa. Luego, hay que estudiar en cada situación, en cada sector cómo se traducen estos cambios. Esto ya lo he comentado, más opciones entre las distintas ofertas que hace que hay competencia, hay una bajada de los precios. Menos contaminación, sí, menos contaminación gracias a nuevo tipo de motores en los camiones. Esto es un buscador de ofertas para viajar para un ciudadano, hay un montón aquí, no sé si aquí igual, que equipara el sistema, si compara sistemas entre avión, qué es lo más barato entre el avión y el autobús, etcétera, estudia los distintos costes integrando, no sé, 500 empresas. No sé si existe aquí, igual. Bueno, es que hay suficiente, tenemos bastante datos para poder hacerlo, o sea, para que empresas puedan darnos estos resultados. Y qué más, avances tecnológicos hasta un transporte más limpio. Puse este ejemplo también, también al nivel de ruido, de sonido, porque hay contaminación que vemos, el humo, que olemos también. hay también el ruido, también bajar los ruidos que producen estos sectores. Luego, un mapa que establece los intercambios intraeuropeos, por dónde pasan, por vías marítimas. Vemos que, sobre todo por el norte, el sur, el Mediterráneo, cómo se establecen los tráficos. Luego tengo mapas que son más elocuentes. Luego, parte en el comercio internacional, vemos que Europa, los 28 están aquí. China, Estados Unidos, azul, las importaciones, rojo, las exportaciones. O sea, que el balance es más positivo para Europa, es positivo también para la China, es negativo para Estados Unidos. Habría que, bueno, no se ve aquí Brasil, habría que estudiarlo a nivel de continente Sudamérica, lo que no he hecho, lo confieso, no lo he hecho, en 2017. Bueno, entonces, lo que sí es interesante es que, siendo un estado bastante pequeño, China son 1.300 millones de personas, si no me equivoco, Estados Unidos tiene una tradición de comercio internacional desde, entre las dos guerras mundiales y entonces ya tiene, como iba a decir, redes de distribución bastante establecidas y construidas, pero los dos que están en buenas situaciones son estos, y realmente con una gran ventaja. luego decía que esto va con financiación de políticas públicas, bueno, lo voy a pasar, es que, sí, lo voy a comentar rápido, es que el objetivo en la Unión Europea es financiar, estructurar las infraestructuras, o sea, facilitar para luego el sector económico o ciudadano la circulación de todo, bueno, en los comercios. en concreto son 26.000 millones de euros para financiar estas redes, que sean de marítimas, por carreteras o ferroviarias. La más débil ahora es la ferroviaria, es la más complicada, pero se está pensando mucho en intermodalidad, ¿os suena así? el hecho de poder pasar de un modo de transporte a otro de forma muy ágil, muy rápida, muy eficaz, ¿no? Entonces, el plan trienal de la Comisión Europea vemos que se reparte esto en proyectos en mucho dinero, o sea, solo para subrayar la importancia de las infraestructuras para el comercio. Podemos pensar que es cuestión de cada persona, pues es más complicado. Un puerto que tenga un enganche o una hub, ¿os suena hub? Las redes de sistemas, ¿sí? ¿sí? Donde llegas, por ejemplo, por avión y directamente vas por carretera, hub, si os suena este. Pues la idea es tener estos centros hub en lugares estratégicos y financiarlos. Lo que vemos aquí, bueno, aquí puse un mapa bastante, bueno, un poco, es algo sencillo, ¿eh? Porque es más complejo el sistema de transporte, pero vemos las vías prioritarias para circulación de bienes. Aquí es importante y luego lo vamos a comentar un poco, vemos que aquí es muy intenso, ¿por qué? Porque aquí es África, es el comercio por África que suele pasar por España más que por vías marítimas porque aquí el canal son de 3 kilómetros, 3 kilómetros, Gibraltar, Gibraltar, la diferencia de son de 3 kilómetros es un buque bastante rápido. Entonces, pero lo que sí es importante es que luego va para toda Europa, incluso hasta Inglaterra por túnel. Igual las carreteras, vemos que es incluso más complejo que de lo que había dicho, vemos que aquí con Galicia se desarrolla también, con Bretaña, que Inglaterra también tiene una buena red de carreteras visto así, digo, carreteras de tamaño bastante importante para poder circular para comercio, no son carreteras así pequeñas. Dime. Después del transporte marítimo que contaste que era el que más pobre después el resto se transportaba en vía ferrocarril o camión digamos, por lo que era. Es por camión ahora. Por camión. Por camión. Luego depende un poco de la cultura del país. Pero hay muchas representaciones, hay que sacarlo de datos porque además estos datos están libres, o sea, que son libres se puede acceder bastante fácilmente. Dime, que hable más alto. Perdón. Este, que, ah, sí, sí, a ver, para, para, bueno, voy a hacerlo así, bueno, gracias. ¿Qué decía? Que tenemos los datos para saber qué sistema de transporte es el más desarrollado, es tu pregunta. Cada país tiene una tradición. En España, por ejemplo, o en Italia, donde el sistema ferroviario históricamente no ha sido tan desarrollado como en Francia o en Alemania, se gustan más bien los camiones. en Alemania o está aquí, en la zona de Benelux, o sea, Bélgica, Países Bajos, bueno, y Alemania, hay una cultura del tren que viene que ver con la revolución industrial del siglo XIX. Entonces, estos países sí que tienen una cultura. también hay una cultura del tren en este eje, pero fuera de esto, son estructuras más leves en ese sentido, son carreteras, entonces, carreteras, camiones, y realmente plantea problemas a nivel de contaminación, es uno de los objetivos, pero como la intermodalidad entre el cambio de puerto a vías peruarias es bastante complicado, pues es más ágil además al final el camión, pues repartir más fácilmente las mercancías, porque si no supone otra construcción es de redes, de núcleos para repartir las mercancías según los lugares. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, la voy a ilustrar gracias a este ejemplo. he hablado en forma muy general de continental, que es, lo que sí podemos ver es que es muy densa, lo que no hice es que hablamos entre aquí y aquí son, digamos, 3.000 kilómetros como mucho, 2.500, este, mil, mil, 3.000, 3.000 y así, digamos, 4.000 o 5.000 kilómetros desde esta parte hasta aquí, así que, digamos, 3.000, 3.000. Compararlo con Brasil, con un casi continente que es Brasil y el casi continente que es Argentina, son distancias fenómenos, muy, muy, muy impresionantes y no pueden permitir porque no lo justifica en un país con menos gente, menos densidad humana, ese tipo de redes no es adaptada, ¿no? Entonces, lo que sí quiero hacer ahora es tomar un ejemplo entre dos países para poder comprender cómo funciona, cómo se desarrolla luego localmente una política pública de ese tipo, perdón, es así. Entonces, entre España y Francia dos regiones, dos estados, dos estados totalmente distintos, un estado muy viejo que es Francia que es del siglo XIX, etcétera, que tuvo una evolución muy lenta pero muy, como, que es muy conservadora en su sistema y el estado español que es más, bueno, nuevo en ese sentido, la construcción del estado moderno español es de los años 70, así que son 40 años y ayer es un niño en nivel de los estados en ese sentido y no tiene la misma cultura de estructuración. Hablaba de las carreteras, las carreteras en Francia las primeras carreteras han sido construidas en el siglo XIX en todo el territorio con la idea de que se podía acceder a una ciudad en un día. O sea, esto explicó que se construyó un montón de carreteras en ese estado. en España había zonas vacías porque es una cultura también de latifundios, o sea, de territorios grandes que quedan sin controlar. Así que son dos estados distintos cuento esta política de transporte y lo que sí apareció es la necesidad de colaborar para facilitar las infraestructuras para el comercio. Y entonces en 2011 se montó una estructura de nivel europeo pero local que es una euroregión o sea, la asociación de dos regiones para responder a objetivos específicos. Es un territorio clave como decía porque aquí es África y llegan mercancías sobre todo hortícolas esto desde África o del sur de España y que van así. Entonces los objetivos de la vamos a decir de la economía española es llegar hasta este núcleo es entrar aquí para la industria vasca en concreto llegar hasta Bérgica. ¿Esto cómo se traduce? A través de esto lo paso que tampoco se traduce con con redes o con carreteras ¿cómo se llama aquí? ¿cómo lo puse? sí, redes a nivel de ferrocarriles de camiones de barcos también vías marítimas prioritarias dentro del conjunto europeo o sea que cada estado va a negociar con la Unión Europea con las vías que son prioritarias porque tiene un pacto económico entonces social porque permite trabajar lo que sí puse en el slide anterior es que hay 10.000 camiones que cruzan la frontera por día 10.000 desde Francia a España pero en esta zona hay dos maneras de cruzar la frontera entre Francia y España por aquí y por allí por la parte catalana o la parte vasca es igual pero circulan más bien aquí porque es más el sistema la infraestructura es más cómoda son de tres dos veces tres vías de autopista desde Bilbao hasta aquí sí Endai-Airún la frontera de Endai-Airún o la de Perpiñón ok aquí tenemos el sistema lo que sí se podría hacer es cruzar la frontera antes se hacía por tren hablamos de tren se hacía por tren con el túnel de Sampo se abandonó porque costoso tradicionalmente son la historia de las redes ferroviarias es casi siempre igual viene una entidad privada que construye las redes luego se la apropian se nacionalizan o sea que son los estados que las mantienen que las compran y las mantienen en Europa al final de los años 90 se liberalizaron ¿no? eso es liberalizar o sea que entraron en el mundo privado o sea que son ahora el mantenimiento de las redes es privado o sea que si no pertenece a una estrategia de esa empresa bueno se abandona Francia pertenece a Réseau Ferré de France red ferroviaria de Francia y lo que sí es interesante es que el estado francés sí es un poco es todavía accionario tiene parte en el capital de esta empresa pero a nivel de la Unión Europea está prohibido el mantenimiento de este sector en las manos de un estado entonces lo que decíamos sí Irún en Daia y aquí por aquí más bien Perpiñó son las dos maneras de cruzar la frontera para poder bueno sí hacer circular las mercancías las alternativas a nivel europeo son estas las vías marítimas está el puerto de Gijón podríamos hablar del puerto de Gijón en Asturias en Cantabría y Santander el puerto de Bilbao está trabajando ahora para desarrollarse más allá del mar puerto de Vigo es un puerto de mercancías y de pesquero también bueno entonces a nivel europeo la idea es desarrollar alternativas a los camiones dentro del continente para poder repartirlas por las fronteras marítimas lo que sí se prevé por los datos producidos por la aeroregión es que el incremento de estos camiones en esa frontera es que no tenemos todavía alternativas a los camiones por lo que decía un poco lo que permite la si la más sencilla es el manejo bastante ágil la agilidad que permite el camión la facilidad en repartir luego las mercancías hoy en día no hay alternativa mientras no tengamos una política firme financiada de redes de ferrocarriles vamos a ir vamos a seguir al camión y es algo que pero están buscando solución contra esto dime son fuertes pero no a nivel europeo pero los mayores sí a nivel europeo el problema es más bien el abandono bueno abandono es exagerado las estrategias de transporte por tren han ido a la alta velocidad y entonces al transporte de pasajeros a muy alta velocidad no tanto a la adaptación de las vías de las sí vías de ferrocarril hacia el transporte de mercancías pero lo que sí lo que sí es como problemático lo más se me escapa la palabra lo que sí importa hoy en día lo más impactante son los el transporte de mercancías entonces hay un error en mi sentido bueno es una opinión totalmente personal en cuanto al nivel a cuestionamientos medioambientales también de contaminación a todo nivel de ruido etcétera etcétera es que hay una una falta de de como de no es coraje el ciber no lo pusieron como en la prioridad número uno que porque no creo que igual por la influencia de los sindicatos de camioneros por también lo que lo que permite tantos camiones es mucho empleo y mientras no tengamos como esta empresas privadas real reales realmente privadas que usen las vías de tren pues no habrá tanto no puede beneficiar a tanta gente como a los camioneros soy digo a las empresas de camiones me explico bien lo digo la Argentina fue determinante el impacto en esa toma de decisiones del abandono de los ferrocarriles pues dime es decir que es deficitario hay que dejarlo abandonarlo si es un pues la fortaleza de los dos sindicatos es decir que te va a generar más empleo eso yo creo que el argumento es esto cree más empleo el camión que el tren y eso impacta cuando tienes que escoger que en un sistema productivo y donde y cuando quieres bajar un poco la tasa de desempleo es un argumento que es importante que se escucha luego no tengo datos concretos para conocer la influencia del lobby de los camioneros normalmente se puede acceder a estos datos por exigencia de transparencias a nivel europeo podemos acceder a qué sindicato ha ido a ver a tal European deputy de diputado europeo así podríamos saberlo pero yo no tengo datos tendría que estudiarlo de verdad sería muy interesante pero yo creo que es un discurso bastante internacionalizado es que también otra respuesta si me permites es que pensar en redes ferroviarias eso supone una inversión a largo plazo mediano o largo plazo adaptar es mucho dinero y esto no lo puedes hacer en un mandato político lo vas a hacer en 10-15 años pasan dos mandatos políticos o sea que un político no se lo va a aprovechar por eso es política de la Unión Europea y yo creo que debería de tener más coraje la Unión Europea como tal porque lo puede tener poder construir proyectos a largo plazo pero de momento yo creo que la cuestión del desempleo domina un poco también pero eso es realmente no tengo datos es un poco imprudente lo que digo ¿y hoy el foco de la Unión Europea está más en fortalecer las redes de caminos para potenciar transporte terrestre o potenciar las redes ferroviarias para potenciar el transporte ferroviario? terrestre camión a camión no, claramente porque es por lo que dijimos porque es más complicado redes ferroviarias incluso aviones es más sencillo abres líneas nuevas en zonas seguisadas es más sencillo pero invertir sobre el ferroviario porque entonces si volvemos a la historia de las vías ferroviarias han sido compañías que tenían interés en en facilitar el acceso en un lugar donde se producía una mercancía para distribuirla hablé del otro día hablaba de la Yundra Chit Fruit Company es lo que hizo pagó las las vías de tren del puerto en Honduras por ejemplo para tomar un ejemplo hay miles de ejemplos y traían como chinos para montar las vías pues esto del lugar donde se producían los plátanos las bananas y llevarla hasta el puerto para luego comercializarlas en el mundo entero yo creo que en argentino ha sido igual con la carne que son compañías privadas que lo han hecho en el mundo en Europa si comparamos la historia de las vías de ferroviarias vienen con compañías privadas que hacían transporte de personas o sea que hay esa cultura de transporte de personas pero eran compañías muy localizadas se hacía un tramo de 20 kilómetros de 40 kilómetros no mucho más pero vienen primero siempre por inversión privada este proyecto si habría si si se buscara una como una alternativa a las vías terrestres pues debería de ser algo muy estratégico e integrado como muy estratégico dentro de lo que es la política en la Unión Europea y en cualquier parte del mundo no porque queremos resultados a corto plazo bueno sí incluso a nivel de la Unión Europea es lo que acabo de decir bueno lo lastima un poco es que al contrario la Unión Europea permite inversiones a largo plazo pero de momento no es su prioridad no lo ve así yo creo sinceramente como decía Marcos por razones social de empleo bueno lo que comentábamos sin más que lo que sí aumenta es el tráfico por 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 caretera y luego volvemos las mismas temáticas a nivel local el cambio de modal lo que no vimos hubiera tenido es que hay hay puertos en esta zona fronteriza transfronteriza y estos puertos están vinculados con vías perroviarias pero sobre todo camiones lo que explica que cruzan la frontera 14.000 bueno se prevé para 2025 14.000 camiones pero hoy en día 10.000 camiones porque vienen llegan en concreto llegan como por ejemplo en San Sebastián Donosti llegan coches que luego se reparten en Europa la mayor parte de los coches que vienen por barcos vienen en el norte de Europa pero vienen algunos también por esa parte supongo por costes bien bueno está bien luego bueno son los proyectos de esta de la euroregión es bueno bueno lo voy a pasar porque no no importa tanto si si lo que decía que es la prioridad es la alta velocidad bueno luego si intentamos pensar ahora en los retos de transporte en América del Sur que otra os pido perdón es más bien unas ideas que lanzo para comentar que piden debería de pedir mucho más cuidado en lo que digo pero bueno para comentar para integraros también a la a la propuesta de hoy a la intervención lo que si vemos es que los sectores que exportan eso es automotriz cereales bueno el soja vamos esencialmente es casi el 40% de lo que se exporta fuera de eso es Argentina Argentina los dos son Argentina de Argentina o sea algo específico lo que se importa bueno además de capital bienes transformados vamos a decir así o sea ordenadores cosas transformadas que de segundo nivel esa es la cadena lo que comentamos antes únicamente lugar de producción blam blam transito lugar de distribución etcétera bueno es esa cadena que hay que analizar para comprender un poco donde se puede jugar aquí se pueden meter trenes no sé aquí se pueden meter trenes desde aquí o no es la cadena y cuento más bueno está claro ¿no? sencillo lo siento mucho esto los núcleos los nudos de distribución en Sudamérica a ver si puedo hacerlo así bueno nada lo que comentábamos bueno estas partes vemos aquí que hay un corte por supuesto por la cordillera es que no se puede luchar contra este hecho es el mismo problema que expliqué entre Francia y España que hay el Pirineo en el medio entonces hay que evitarlo pues aquí no hay no hay solución incluso sería imagino que para ciertos productos pasan por aquí o por otras vías no sé vemos los núcleos el tráfico con Brasil importante pero vemos que es bastante sencillo esto las rutas terrestres que son terrestres por la mayor parte ¿no? es que no hay vías marítimas casi no son terrestres y no hay tren si lo veo de manera muy sencilla y rápida todos así por camión entonces esto plantea que no hay alternativa que el sindicato de transportistas de camioneros debe de ser muy como influyente en todas las políticas de transporte y cuando uno tiene tanta ventaja crea forcesamente un desequilibrio en la producción de alternativas protege lo que domina yo no sé qué alternativas podrían existir lo que sí permite creo que termino aquí lo que sí permite un acuerdo a nivel continental es poder superar los tiempos políticos nacionales cuando presenté las políticas europeas es que van sobre proyectos de 4-8 años con objetivos a 30 es que esto permite ver más allá de los intereses individuales de cada estado el hecho de que también todos todos perdón voy a ver un poco el hecho de que todos los estados participan participen a nivel financiero activamente en el proceso influye forzosamente también en la legitimidad de la política todos lo aceptan elaboran es que estas decisiones se toman por unanimidad todos están de acuerdo para hacerlo así yo no sé si el estado chileno con el estado argentino el estado brasileño podrían meterse de acuerdo todos por unanimidad yo no sé pero es no habría que trabajarlo es un tener hay un como es que este continente tiene una ventaja compartir cierta historia común también idioma común tenemos 28 idiomas y no hablo de los idiomas regionales o sea que es una locura el parlamento europeo a nivel de hablar de comprensión etc vosotros que tenéis algo en común que es el idioma ya y compartir ciertas cosas históricas digo yo pero bueno este continente es capaz de hacer grandes inversiones de este de este tamaño pues no sé ¿qué dice la experiencia? dime ¿qué dice la experiencia en ese aspecto? ¿este plan ha trascendido los tiempos políticos? ¿o va a trascender? transcende los tiempos políticos hablando de normas de seguridad por ejemplo que todos desarrollamos las mismas normas de seguridad ¿se respeta dentro de un cambio político? a nivel de la Unión Europea cada administración estatal aplica la ley o sea que el que tiene un estado ¿qué es? es un sector político y la aplicación de las leyes por un sector administrativo pues se aplica lo que no controla la Unión Europea es como se aplican las leyes tiene que la ley ser como una ley que se determina un reglamento una regla una norma vamos que se decide a nivel europeo debe de entrar en el derecho del país o sea que el trabajo es traducir a nivel normativo en el estado esta ley es por obligación una vez que has firmado te has por consenso has llegado a un acuerdo a nivel europeo lo aplicas a tu país luego se puede negociar el lapso de tiempo que si no eres capaz porque no tienes la estructura para aplicar esta norma en dos años esto se aplica según esto se negocia por los estados pero luego se aplica y con el control de los de los de los estados es que vosotros tenéis una ley por ejemplo de control del estado de los vehículos la hay no existe pero cuando cruzas la cuando voy en la calle yo me doy cuenta de que hay vehículos que no deberían de circular o bien es que yo no soy no soy experto no trabajo en taller pero bueno es que el problema este no es un problema de ley es un problema de aplicación de la ley que una una administración o sea un policía como tal que debe de servir para la aplicación de las leyes de circulación de vehículos no no tiene yo sé el apoyo de su jerarquía para hacerlo o es una tolerencia no sé qué entonces eso una ley la aplicación de ley entonces sí transante me hablabas de superación de transendencia de las de los tiempos nacionales sí sí porque qué ejemplo te puedo dar el ejemplo de qué ejemplo te puedo dar este este hoy lo siento no me surge así tan rápido este a nivel de transporte estoy buscando algo a nivel de transporte es que estas construcciones que piden infraestructuras el tunel el tunel muy bien el tunel entre Francia e Inglaterra es ha sido una inversión de 25 años un proyecto a 25 años pasaron tres primer ministros ingleses dos presidentes franceses y no te hablo de los de los políticos locales que dentro de cada uno de estos territorios hay representantes políticos eso es un ejemplo perfecto y cuando ahora el Brexit es que es que el tema del Brexit se quejan de que no que le cuesta más la Unión Europea que aporta pues mira gracias al tunel yo creo que hace años hace más de 25 años o si no me equivoco en el año 90 y pico casi 25 años creo que hay un tráfico de mercancías y de personas y de personas en Inglaterra que venden fuera y que vienen productos el miedo de los ingleses después del Brexit este es que no pueden hacer comercio que no pueden tener verduras que no pueden tener zanahorias por barco va a llegar hoy en día llegan de forma cotidiana por eso entre el anuncio del Brexit que era populista provocador etcétera bueno en concreto ¿qué es el Brexit? pues nada no es nada en concreto no hay nada no es un proyecto detallado no hay nada en concreto si no no hubieran pasado como ya tres primer ministros entre Camerón May y ahora estamos con este Johnson joder es que bueno bien dime ¿y cómo se manifiesta hablando del Eurotúnel el problema de la mano de conducción izquierda y derecha entre europea continental e Inglaterra? bueno es que es tren se pasa por tren no pero ¿y solamente viaja el trailer de un camión por ejemplo? ¿qué pasa con la máquina del camión? pues es que pasa de es como salir del ferry pasas del barco al ferry ¿hay camiones continentales en Inglaterra andando con esta liberación por ejemplo así así hay camiones ingleses hay más bien irlandeses más bien irlandeses que ingleses y la mano cruzada también sí también circulan todos y luego hay también transportistas especializados en el continente con el tráfico con el Reino Unido es que desarrolló también una competencia fuera de la isla que es el objetivo también de la Unión Europea que aparezcan también alternativas que siempre hay competencia en el beneficio del consumidor del ciudadano también entonces sí grandes inversiones que permiten sí no es quitar poder es permitir como alternativas a proyectos demasiado locales o demasiado nacionales demasiado es un poco torpe la palabra pero bueno y también reflexiones multiescalas lo que intenté enseñaros que la Unión Europea podría aparecer como un proyecto muy continental no es un proyecto muy local es que cada uno en su territorio se apropia estos objetivos con sus propios problemas si el problema es de barcos pues uno va a estudiar soluciones a nivel europeo para barcos si el problema es de tren pues vamos a estudiar soluciones a nivel de tren etc hay un principio en la Unión Europea que es subsidiariedad o sea que se deben de solucionar los problemas al nivel más adecuado para solucionarlo eso es fundamental ¿no? es fundamental en la en la construcción europea bueno y ahora esto ya lo hemos dicho es que el tema del medio ambiente es aparece en todas partes el también de la ciudadanía o sea la participación de los ciudadanos en concreto cuando se cuando hay un proyecto por ejemplo de construcción de una carretera que rodea una ciudad pues debe de haber una consulta pública sobre este proyecto es una obligación y decías ¿cómo lo hacen los estados? en Francia no había nada de esto antes lo decidían los políticos pues se montó una una comisión en Francia se llama CNDP Comisión Nacional para el Debate Público una traducción un poco rápida y es esta que organiza todas las consultas en cuanto a amenazamiento territorio a cuestiones así de amenazamiento joder es que me escapa en español de sí de sí mejora sí de vamos esto es por obligación y viene esto de la ley europea que lo obligó a los estados ¿por qué? porque lo que no explique también es que por ejemplo la red entre Francia y España participa casi a la mitad del precio del coste la Unión Europea o sea que los estados franceses y españoles van a ponerse de acuerdo en la participación en el proyecto en el coste del proyecto y si es de nivel europeo van a dar la Unión Europea el 50% que necesitan o sea que para los estados es interesante y cuando pensamos en el túnel inglés es que es fantástico es que no lo han pagado solitos los ingleses para nada pues esta porque ya sé que es un proyecto de mucho tiempo el tren transandino pero yo creo que realmente se ha abandonado se ha dejado de lado eso es Buenos Aires y es lo que vemos no sé si no he sacado la foto yo lo que sí vemos es la cantidad de camiones quiero decir que igual a nivel internacional la solución para muchos sigue siendo los camiones bueno esto un poco el abandono y luego los barcos porque claro siendo lo lo que es Argentina y como exporta es vía puertos pero pensando en Mar del Plata es que es un puerto poco explotado bueno que poco utilizado un puerto granero normalmente ¿no? o pesquero no sé granero más bien pero realmente si tuviera por ejemplo desde el puerto de Mar del Plata unas vías ferroviarias podría ser es La Pampa es muy sencillo bueno muy sencillo es inversión pero no tienes que pasar la cordillera pues se podría imaginar pues quién pudiera proponer ese tipo de alternativas no lo sé pues yo aquí voy yo he terminado no sé lo que pensáis ¿algunas preguntas tenéis? Algunos de los desafíos más grandes están en lo que decís vos que trascienda un periodo político o sea el túnel trasandino hoy en día es un tópico ¿no? pensándolo un proyecto que probablemente tenga que demorar 25 años como el túnel que conecta Francia con Reino Unido ahí es donde está el mayor desafío o sea encontrar esa estabilidad que permita llevar adelante esos puntos para hoy sí el comentario bueno es que sí lo que sí permite la Unión Europea es sobrepasar sí es que no borrar no es borrar es contar con todos los miembros los Estados miembros pero poder anticipar y construir proyectos realmente de nivel continental superando el nivel nacional eso sí que es interesante y vemos que conlleva resultados a nivel económico ¿os acordáis la primera imagen a nivel de importación y exportaciones? es que es importante es yo creo que es más bien lo que sí quería comentar o presentar esos distintos niveles políticos que permiten como también el logro la eficacia la competitividad de las empresas nacionales o locales eso sí una pregunta cuando hablabas escuchaba mucho no sé si escuchas ¿qué? como que pensé mucho en el tráfico o en el comercio en el tráfico comercial ¿qué pasa con el tráfico de personas con el movimiento turístico entre estados y demás el medio o la red esta también es más carretera o ahí ya hablamos de otras de todo de todo te voy a decir que es incluso más complejo para los individuos ¿por qué? porque es más individual me explico mal hay competencia por ejemplo a nivel son competencia entre tipos de transporte la competencia lo comenté rapidito en algún momento iba tradicionalmente entre el avión y el tren o el avión y y el autobús el autobús ¿por qué? porque es muy barato y el avión llegó con estas Locos Company a a dominarlo todo que puedes ir a Inglaterra desde yo vivo en Biarritz desde Biarritz a Inglaterra si tengo suerte por 15 euros es que es locura es que ni es económico es que la política de la compañía es que unos pagan 500 y otros 15 entonces realmente es mucho más complejo estudiar la movilidad de las personas porque todo puede servir iría provocándolo un poco incluso hasta la bicicleta además entre las primeras imágenes había puesto yo bicicleta moto etcétera lo más tenemos carreteras tenemos carreteras digo de coches o de motos etcétera por todas partes pero no es lo más económico cuando vas a París no hace falta ir en coche depende realmente de la oferta cuando vas a Capitales ir en avión o en tren es suficiente incluso mucho mejor incluso ir a Inglaterra entrar en Londres con un coche es una locura todo está hecho para que no entre un coche sino taxista y más bien las grandes ciudades van para esto ahora prohibir el acceso a los centros a los coches para que sean más turísticos más cómodos más medioambientalmente hablando cómodos agradables ¿no? Sí pero también en Europa puedes alquilar como ha pasado ahora frecuentemente un vehículo por 80 euros la semana y te acercas a las grandes ciudades y hay realmente lugares importantes para dejarlo sin costo y entrar a la ciudad en el tránsito que pasa por ahí está muy claro que cuando uno va por ejemplo a Canarias o a Malta lo que va va por avión y allí alquilado en Canarias probablemente un coche y en Malta un scooter no pero en serio sí es así que se se puede utilizar todos según la especificidad del lugar pero bueno uno que no hay quien circule realmente del sur de España al norte de Europa en coche no realmente no en coche privado no porque son no hay la cultura como puede aparecer aquí es que si lo puedes hacer con menos coste y menos tiempo lo vas a hacer en transporte público o público colectivo sí sí sé que el tema que voy a mencionar debe ser para toda una nueva exposición pero ¿qué representa o qué papel juega el tema de la nueva ruta de la seda en los desafíos de la Unión Europea? o sea de lo que viene por el continente asiático por tierra en la nueva ruta de la seda es un proyecto que se presentó hace poco creo que en 2008 en el cual se involucra una antigua ruta de la seda nada más que en la actualidad cruzando bueno tres continentes dos continentes y si no me equivoco hasta llegar a América también atrás de eso no lo sé ¿no? ah no para llegar a América no lo sé pero bueno la seda normalmente hacía de la antigua China tenía entendido que también era América pero bueno puedo estar confundido pero debe ser un gran elemento a evaluar para hacer todo el tema de la logística futura en cuanto a la gobierna europea ¿no? no sé si ya está funcionando es que no es que no me suena mucho lo que sí veo es que hay nuevas vías marítimas que se están estudiando con el calentamiento del planeta se está se está viendo una vía por el norte por el sur bueno debajo de los glaciers ¿cómo es? el glaciers el círculo de hielo círculo ártico que permitiría ya ganar muchísimo tiempo porque yo veo que si pasar por el antiguo camino de la seda es que si es por tierra no no tiene por venir a través del país igual para conectar ciudades en China y para luego repartir las mercancías China exporta fundamentalmente la mayor parte de su producción por mar con superbuques los superbuques son estos de China lo siento tengo otra conferencia muchísimas gracias a vosotros